¡Avanzamos! Sé de ti, sé que no es correcto, el lugar de un juego me quema por dentro Y no sé qué hacer, sin ti ya no sé vivir Ya me acostumbraste a tu forma de hablar, no lo puedo evitar Estoy huyendo por ti Esperándote, sabiendo que tú estás con él Esa forma de amar que solo tú puedes ver en mí Y sé que llegué ya muy tarde a tu vida Ay amor, yo te esperaré Y ya pasamos, la recita es mi sedora, la saludita y compadre Ahora me canta a los que quieran de la raza Cantar como se canta allá por mi región Traigo la mama de bronco y lo que niego En eso no lo niego, pues tienes la razón En los amores soy bien correspondido Y en eso sí le digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los marcados Pero con los amigos soy puro corazón Soy el azote de todos los marcados Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de la tierra donde nacido hoy Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestra su valor Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hayarás ni un recuerdo de mí Y tendrán más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estará despedida Y si se la sabe la cantamos primo dice No volveré Te lo juro por Dios que me miran Lo digo llorando de rabia No volveré Y no dispararé hasta ver que mi lleno ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Ahí le damos uno de los temas Ustedes se lo saben la cantamos dice Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dígalo ahorita con su boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Haz de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Hasta después mi primito por allá de los temas